Familiares del ciudadano peruano que perdió la vida cuando una reja del parque centenario le caía encima, esperan un documento con las huellas digitales que llegue del Perú para retirar el cuerpo. El cuerpo del ciudadano peruano identificado como Hiraldo Migdonio Villacorta Lázaro de 48 años, aún sigue en la morgue de la policía. Hace sólo 24 horas fue identificado por su esposa, que llegó desde Guaranda, pero ahora se espera, según uno de sus allegados, un documento que certifique la identidad del infortunado. Entonces ellos piden que tenga una documentación como la cédula o cualquier otra cosa, pero que sea del consulado de Perú, o sea que desde Perú. O sea, necesitan las huellas digitales. Eso, eso están ahorita solicitando los doctores para dar la parte de la difusión para poder hacer los otros hábitos. El ciudadano peruano perdió la vida cuando una de las rejas del parque centenario le cayera encima. Ahora un delegado del municipio de Guayaquil acompaña a los familiares. Ellos están ayudando para todo, o sea que lo que es la caja de todo, o sea que todo el saludo van a ayudar ellos. Y también creo que va a haber por ahí algún, no me dijeron nada, pero o sea que van a haber un incentivo también para la viuda. Solo se espera que llegue el documento con las huellas digitales desde el Perú para cumplir con los trámites y llevar el cuerpo hasta Guaranda. Mauricio Ceballos, TSA Televisión.